Estas son las garras de León. Un placer estar con usted nuevamente este día donde tenemos la oportunidad de juntarnos para ponernos al tanto de lo que acontece en este Mi Guanajuato Chulo. Iniciamos con una pésima noticia. Pues en la oportunidad de ir y venir a los distintos puntos de esta ciudad y consultando en los pizarrones de costos en las gasolineras, caemos en la cuenta de que el subsidio otorgado por el gobierno federal a la gasolina Premium, La Roja, ha prácticamente desaparecido. Hoy su precio oscila aquí en la ciudad entre los 24 pesos con 90 centavos y los 26 pesos. Tal vez sea la gasolina menos utilizada, pero si así es como va la cosa, habrá que ponerse a pensar cómo nos irá cuando se retire el subsidio al diésel y a la gasolina Magna, La Verde. Ni pensarlo, porque la verdad se nos complica tanto la ya de por sí jodida economía a todos en este país. Que aunque el cabecita de algodón diga que hay un incremento en los salarios mínimos, este círculo vicioso en la economía que ya conocemos simplemente vuelve a presentarse. Aquellas terribles noticias sobre las crisis económicas del país que por un tiempo dejaron de ser recurrentes, hoy asoman nuevamente en el entorno de nuestro México, con la atenuante de que la guerra ha traído consigo mermas en la economía. Sí, en la economía mundial, la desaceleración y la falta de insumos prevé que este año sea uno de los más difíciles. Aunque una de las cosas que hay que reconocer de López Obrador es la estabilidad que ha generado en nuestra moneda, al grado de ser llamado en los mercados financieros internacionales como el superpeso. Pero como se lo digo siempre, así como el eslogan de los leoneses, y no es que se los quiera copiar, pero el trabajo todo lo vence. Vamos a darle con todo y que por nosotros no quede. Llegó el año nuevo y llegaron impuestos y costos nuevos. Así es que la carretera de cuota Guanajuato-Silao ya cuesta 35 pesotes. Sí, el viajar ese corto tramo de 16 kilómetros en esa carretera sin calidad, la convierte en una de las más caras de México. ¿Y cómo lograr combatir esto si desde el Congreso local todas las propuestas de incrementos a los ciudadanos fueron aceptadas y palomeadas por la mayoría panista de la actual legislatura? Se repartieron con la cuchara grande en un año preelectoral, en donde le debieron de haber pensado dos veces antes de volver a jugarle al vivo y pegarle a los guanajuatenses en la parte más dolorosa de todo su ser. El bolsillo. Las quejas de los usuarios están a la orden del día. Inclusive, el número de accidentes en este último año ha aumentado en esta carretera. El descuido refleja y pinta en una fotografía de cuerpo entero a la administración de Diego Sinué. Desgastada, con parches e insegura. Rarísimo que en esta ocasión, ni siquiera por tapar del ojo al macho, algún partido político, como lo hizo el PRI el año pasado, alegara en favor de los guanajuatenses algún tipo de descuento. Ahora sí que nos quedamos con aquella frase del famoso 3M, cuando le preguntamos ¿Por qué era tan cara esa carretera? Se le borró la sonrisa y simplemente contestó ¡Ahí está la libre! Refiriéndose a que tomáramos la opción de esa desastrosa carretera que intencionalmente dejaron toda mal hecha. Pero así están las cosas y, como repito, en un año preelectoral, no más no se ve que le estén tanteando el agua a los camotes. En la semana volví de pata de perro a aventarme un viajecito por la carretera panorámica y ahí le dije esta frase que usted debe considerar mucho El tiempo se agota, gota, agota, pues tome en consideración que en tres semanas más comenzarán las multas y los operativos canguro para limpiar de autos a la carretera panorámica, que ahora, según la psique del muchacho Chicho, ahora es de su propiedad. Así que aún es buen tiempo para irle buscando espacio a su cacharro que tenga por ahí abandonado y lo retire de las cunetas o banquetas de la carretera panorámica. En la semana, pendientes como estamos siempre y al tirante de lo que ocurre en la ciudad, le dimos noticias sobre graves accidentes que ocurren en la pista de hielo ubicada en la lóndiga de Granaditas. En el poco tiempo que pasó Gandivaca en el lugar, ocurrieron al menos dos accidentes con dolorosas consecuencias. El tema en aquella ocasión fue que un jovenzuelo, elemento de protección civil, quiso llamarle la atención al compañero Gandhi. Le quiso enseñar el padre nuestro al señor cura. Lo que es claro para todos es que no les resulta cómodo que estemos comunicando al pueblo sobre la realidad que acontece en ese oneroso gasto de Navarrio, en donde se gastó nomás tres milloncitos en el caprichito de la pista de patinaje sobre hielo. Pero ya estamos en esto y esperamos que todos entiendan que así como ellos hacen su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Ah, por cierto, uno de los más peligrosos y difíciles en estos tiempos y más en nuestro país, el periodismo. Y ándele que la intentona de los pueriles juristas del CIMAPAC, ordenando al Poder Judicial Federal que dejaran en paz el tema del envenenamiento del río Guanajuato, pues nomás les salió el chirrión por el palito y se las regresaron duro y a la cabeza, pues la autoridad federal determinó suspender el asunto y ordenar al CIMAPAC, al gobierno municipal y estatal, la inmediata reparación de la grave contaminación que genera el colapso del sistema de saneamiento, así como de la planta de tratamiento de aguas residuales de Noria Alta. Ah, por cierto, este mismo viernes me mandaron un boletín en el que nos dicen que ya le invirtieron nueve millonzotes de pesos para repararla. Para que se dé usted una idea, en Jaral del Progreso acaban de construir una planta tratadora, nuevecita, reluciente y trabajando al cien en ese costo, nueve millones ochocientos mil pesos. Y aquí, no más eso costó la pura reparación. Pero lo malo es que las cosas siguen mal. Ahora sí, como lo dijo en aquellos ayeres don Nicolás Copérnico. Y sin embargo, se mueve. Esperemos que el presidente del CIMAPAC, el consejo o al menos su director, nos informen a todo el pueblo de Guanajuato en qué se gastaron esos billetotes. Ah, porque aparte de todo, esa es su obligación. Aquí estaremos pendientes de lo que ocurra con este asunto. Con las que ya no sabemos si reír, llorar o ponernos a rezar, es con la tomada de pelo que le han hecho a los policías municipales. Pues la gran cantidad de ellos que acuden a esta redacción nos llegan simplemente con frases como para méndigos doscientos pesos que nos subieron y el presidente diciendo que somos una de las policías mejor pagadas, mejor que nos la miente. Porque acá, en la preventiva, las cosas están de la fregada. Mucho desorden y puras apariencias. Una anarquía total. Pero, como ellos mismos lo dicen, Lo que más cala es la indiferencia del presidente y las pocas ganas que tiene de poner orden. Pues esos choros que se avienta diciendo que ya hay otros cincuenta gendarmes no empatan con la realidad de la policía en su número de elementos. Pues los que eran, ya no son. Y los que llegan, no todos se quedan. Luego de la ya lejana intentona de extender el plazo para el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del ministro Saldívar, la Corte llegó a sus tiempos definitorios para la sucesión en ese cargo. Y quien iba en caballo de Hacienda para ser la nueva presidente era la ministra Yasmín Esquivel. Pero una denuncia de plagio le paró el carro en seco y la hizo retroceder. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no podía permitirse semejante afrenta. Así que, sin mediar la existencia o no del plagio de tesis de licenciatura de la ministra Esquivel, el pasado 2 de enero, los ministros procedieron a elegir quién los iba a presidir, anunciando históricamente el ascenso de una mujer al cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, en la persona de la ministra Norma Piña, considerada una piedra en el zapato para la 4T y el presidente López Obrador, dejando claro el mensaje de la independencia de poderes, en este caso, del Poder Judicial. Habrá que ver cómo pintan los tiempos que presagiaban tormenta, pero los ministros decidieron desmarcarse y dejar en buena posición a la institución. El año comenzó convulso, con mucha violencia desde el 1 de enero, cuando en Ciudad Juárez, un grupo armado que viajaba en varias unidades blindadas, atacó las instalaciones del Cerezo Número 3 para liberar a los líderes de los mexicles, una de las escisiones de un grupo delincuencial de Sinaloa, que ahora se denomina del Pacífico. Posteriormente, hubo un motín donde murieron al menos 12 custodios y 7 reos de grupos contrarios al ya mencionado. No pasaron ni dos días cuando, a través de operativos, comenzaron a recapturar a los evadidos, y en un enfrentamiento con las fuerzas del orden, fue abatido el Neto, uno de los líderes de este grupo, por lo que la situación en Ciudad Juárez, partes de Sonora y Tijuana, se encuentran color de hormiga. Y, por si faltara poco, este jueves por la madrugada, elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la Policía, detuvieron, ahora sí, a Ovidio Guzmán en Culiacán. Y a través de un operativo señuelo, se lo llevaron de volada. Así, textualmente, de volada. Porque fue por helicóptero a la Ciudad de México, donde fue entregado a la Fiscalía General de la República, e inmediatamente trasladado, también vía aérea, en otro operativo señuelo por carretera, al penal de máxima seguridad del Altiplano. Las cosas en Culiacán, y varias ciudades más de ese estado, se pusieron lamentables. Hubo bloqueos, balaceras, ataques al ejército, incluso con metralletas Barrett desde helicópteros. Atacaron aviones de las Fuerzas Armadas, en el aeropuerto de Culiacán, incluyendo un vuelo comercial. El espacio aéreo del estado de Sinaloa, y parte del estado de Sonora, quedó cerrado a la navegación, en lo que se controlaba la situación. Las ciudades estuvieron paralizadas, y aún no regresan a la normalidad, debido a esta ola de violencia, que también incluyó saqueos a cadenas comerciales. Aún se percibe en el ambiente, el humo de los vehículos incendiados, en los bloqueos carreteros. Hay muchos grupos de civiles armados, patrullando las calles, y la gente aún no puede regresar con tranquilidad, a la normalidad. Si es que se le puede llamar normalidad, o tranquilidad. Así como en el caso de la detención de Caro Quintero, previo a un viaje de López Obrador a Washington. Así también, la detención de Ovidio N. en vísperas de la reunión trilateral entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, siembra muchas dudas en el aire. Del mismo modo, se confirma aquella versión de un testigo protegido de la Corte de Nueva York, quien aseguró hace meses, que las Fuerzas Armadas Mexicanas en conjunto le solicitaron al presidente López Obrador el mando de las operaciones militares, y esta versión se ha ido comprobando. Tal vez con más fuerza con lo sucedido otra vez, con el nuevo Culiacanazo, donde los militares se sacaron la espinita del 2019. Empieza violento el 2023, pero esperemos que en el transcurso de los meses, esta situación se controle, se mejore, y deje de estar en una tensa calma, precedida por una Pax Narca. Y estas fueron las garras de León. ¡Miau!